Hola que tal cracks, bienvenidos a un nuevo video. Rusia 2018 será un mundial muy esperado por muchos, pero sobre todo por aquellos jugadores que por primera vez en su carrera participarán en esta competición. Y si bien la mayoría de ellos son jóvenes que han brillado en sus equipos y recibirán una oportunidad con selección, algunos de ellos ya son veteranos que por distintos motivos jugarán por primera vez un mundial. Es por eso que en este video les presento a 10 futbolistas que jugarán por primera vez un mundial en Rusia 2018, les recuerdo que del 10 al 6 los diré de manera rápida y del 5 al 1 un poco más detallada, sin más que decir, comenzamos. Número 10, Bernardo Silva, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección de Portugal a sus 23 años. Número 9, Filipe Coutinho, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección brasileña a sus 26 años. Número 8, Marco Asensio, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección española a sus 22 años. Número 7, Irmín Lozano, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección de México a sus 22 años. Número 6, Paulo Dybala, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección argentina a sus 24 años. Número 5, Paolo Guerrero, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección de Perú a sus 34 años. Este delantero letal se vio inmiscuido en un problema de dopaje que le costó un castigo muy severo, el cual lo dejaría fuera del mundial de Rusia, pero la FIFA decidió reducirle el castigo y todo indica que sí podrá jugar. Fue clave en la eliminatoria sudamericana y ayudó muchísimo a la selección peruana para regresar a un mundial más de 30 años después de no hacerlo. Aunque en los últimos días volvió a surgir un rumor sobre un aumento en el castigo por dopaje, no hay nada oficial y hasta el día de hoy, Paolo Guerrero puede volver a jugar el próximo 5 de mayo. Número 4, André Ter Stegen, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección de Alemania a sus 26 años. A principios del 2017, todo indicaba que el portero alemán Manuel Neuer sería el titular indiscutible de la selección alemana en Rusia 2018, pero debido a una grave lesión que lo alejó de las canchas por varios meses, el portero del Barcelona Ter Stegen parece que le ha ganado la carrera y es serio candidato para defender la portería alemana como titular en el próximo mundial. Ya veremos que decide el entrenador, pero al menos en nivel creo que llegará mejor que el resto de los porteros alemanes. Número 3, Mohamed Salah, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección de Egipto a sus 25 años. Curiosamente cumple 26 años al día siguiente de la inauguración de este próximo mundial. Seis mundiales después, la selección egipcia regresa a un ajuste a mundialista de la mano de su máxima figura, actual delantero de Liverpool, Mohamed Salah. Luego de brillar en la Serie A con la Roma, fue comprado por el Liverpool convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la Premier League y poco a poco ha ido convirtiéndose en figura del equipo. Es cierto que en su selección no tiene a los mismos compañeros, pero se espera que nos brinde una grata participación. Número 2, Kylian Mbappé, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección de Francia a sus 19 años. La joven promesa del fútbol francés llega a Rusia con tan solo 19 años y si bien podría no ser titular por la enorme cantidad de jugadores franceses disponibles, no dudemos que aprovechará las oportunidades y podría convertirse en la joven revelación del mundial. Brilló en el Mónaco, ya es figura en el PSG y tendrá su primera gran oportunidad con la selección francesa. Número 1, Harry King, jugará su primer mundial en Rusia 2018 con la selección de Inglaterra a sus 24 años. Este delantero inglés vaya que se ha cansado de anotar goles. No por nada lidera la lista de candidatos a la bota de oro como máximo goleador del fútbol europeo, superando a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo. En el anterior mundial, Inglaterra no pudo pasar siquiera a la fase de grupos, pero ahora con una selección joven y de gran calidad, buscará regresar a los primeros puestos en Rusia 2018 de la mano de su máxima figura y goleador. Estos fueron 10 futbolistas que jugarán por primera vez un mundial en Rusia 2018. Por favor escriban acá abajo en los comentarios para ustedes cuál de estos jugadores tendrá un mejor desempeño en el próximo mundial. También comenten si les gustaría que el próximo top sea de 10 futbolistas que jugarán su último mundial. Si les gustó este vídeo, por favor ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y si no quieren perderse ningún vídeo, activen las notificaciones tocando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a algunos vídeos sugeridos. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.